La Agencia Nacional Vial y el Instituto de Tránsito de Transporte del Departamento de Arauca entregaron balances sobre las capacitaciones virtuales de la campaña La Seguridad Vial Se Toma a su Región. Comentarle a la comunidad que el día de hoy terminamos ya las capacitaciones virtuales y el programa que venía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial La Seguridad Vial Se Toma a su Región. Un balance positivo, fueron los cinco días de capacitaciones y como lo decíamos anteriormente abarcamos algunos nichos especiales en la parte de movilidad. Agradecerle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por tenerlos en cuenta en esta clase de capacitaciones y de la misma forma a todos los gremios que se hicieron presentes y que participaron en esta gran campaña. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilmer Pérez dijo que la campaña estaba dirigida para diferentes sectores. Aquí como lo dijimos al inicio, los días estaban específicamente para diferentes sectores como tal, los nichos, pudimos observar que el gremio de la parte de lo que manejan, la parte de bicicletas, hubo muy buena participación y la capacitación fue muy importante porque nos dieron a conocer toda la parte reglamentaria, la parte de reglamentación nueva con los cuales ellos se han venido involucrando. Pero de la misma forma también los otros nichos hicieron participación también, el gremio de los taxistas, la parte educativa y también lo que tiene que ver con el gremio de lo que manejan la parte del motociclismo. Para el funcionario fue muy baja la participación de los motociclistas del Departamento de Arauca. El índice de participación de los motociclistas no fue el esperado, pero sí una participación de algún grupo de personas y pudimos llegar a ellos. Fue una gran capacitación, muy buena capacitación y creo que se cumplió con el objetivo que era llegar a algunas personas. También la comunidad no está acostumbrada a las capacitaciones virtuales y la falta de conectividad es otra de las problemáticas en Arauca. Es un poco complicado la parte de capacitación virtual por dos cosas. Uno, si vamos a analizar la parte de accidentalidad en el Departamento de Arauca, analizamos y vemos que el alto índice de accidentalidad es de los motociclistas, la parte motociclista, no solo en Arauca sino a nivel nacional. Y podemos observar aquí en Arauca que este índice de accidentalidad se nos presenta en la zona rural. Y si podemos ver la conectividad y el acceso a la parte virtual en la zona rural es un poco complicado y era uno del grupo poblacional al cual queríamos llegar. Es el momento para que busquemos estrategias de aquí en adelante con la Agencia Nacional de Seguridad para poder llegar a estos puntos, pero de forma presencial como tal, en una campaña agresiva que tenga que ver con lo que es la parte del uso adecuado, de los elementos de protección personal para conducción, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito. La campaña La Seguridad Vial se toma tu región finalizó el 30 de octubre con un balance positivo a pesar de las fallas del Internet en esta región del país.